Me agrada verlos otra vez amigos, estoy en el video 47 de Zombie Tsunami y les tengo un invitado especial que es mi abuela Hola Pues mi abuela está en una de estas partes ¿Lo ves? Si Ay, ¿cómo te llamas? Rosa Pues ahí dice Abril Rose Ah, bueno, Abril Rose Pues iniciamos una partida, jugar de este videojuego que, bueno, tú no lo has conocido abuela, pero este canal sí te va a parecer lindo ¿Nunca has aparecido en uno de mis videos? No, hasta hoy Pues voy a iniciar una partida para que veas cómo se juega este videojuego Solo que aquí hay unos pájaros zombies Ah, sí ¿Tú también has jugado esa aplicación? No, pero voy a aprender, ¿verdad? Sí Sí, pues Como mi hermano Cabrio, que también es un youtuber ¿Mi hermano Cabrio? Y tú eres mi abuela Ajá Pues estos pájaros me ayudan porque este es el pájaro legendario, pero un bebé Pues este juego no lo has conocido, pero yo ya lo conozco, este es el video 47 También con mi hermana mía, hago así videos y ya sabes, lanzo a hacer el pájaro Sí, ¿y tú cómo has estado, abuela? Bien Bien La sierra ¿Sabes cómo se llama este videojuego? No Se llama Zombie Tsunami Se llama Zombie Tsunami Ok Pues he editado muchos videos Pues hasta Navidad y Halloween seguiré haciendo videos Pues excelente Solo intentamos una partida Y terminamos este video ¿O no lo ves? Pues es una buena partida que vamos a traerle al canal Y miren, el pájaro, que es el legendario, pero un bebé, me está lanzando monedas Si es que se parece mucho al legendario Es que aquí en este juego, me lo entiendo un poco ¡Miren! ¡Miren! ¡El carro! ¡El vanus! ¡El dragón! Así me va a ayudar el dragón Este sí es el de las más fuerzas ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? Pues me ayudan estas, estas bonitas Estos bonitos días que yo siempre he tenido en Zombie Tsunami Y nunca he fallado aquí en este videojuego que yo quería traerlo al canal No les enseñé cómo se juega Pues en otro video les mando un comentario amigos y les enseño Todas las personas tienen su celular Pero algunas no tienen Por eso Pues amigos, hoy estamos haciendo un buen video Para mi canal ¿Qué opinan este? No, es que estoy haciendo las partes del video Y tengo que hacerlas bien, abuela Me volvió a tocar la sierra Corta 16 cosas con el taladro No lo sé Ya llevamos aquí 3 minutos ¡Pero no, 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 no! Pues bueno, espero que les haya gustado Y adiós, nos vemos en el próximo video Denle tantos likes Adiós